Llegamos a tener 805 casos como pico máximo, con una mortalidad un poco más baja, habíamos empezado a vacunar, y en esta tercera ola, donde prácticamente ayer, digamos 1.700 casos y estamos arriba de los 2.000 casos, con una aceleración de contagios partiginosa, que no acompaña esta ola, la ocupación de cama obviamente es mucho menor, la atención sanitaria es menor, la vacuna ha sido fundamental en este caso para evitar la letalidad y mortalidad sin ninguna duda, pero creo que hay que llamar a la responsabilidad social y ciudadana, alguna medida mañana con reuniones en el COE a las 9 horas de la mañana vamos a tener que tomar, porque lo que tenemos que evitar es justamente el contagio, es justamente la aceleración de casos, y eso lo hemos visto en las fiestas de fin de semana, lamentablemente en las fiestas del centro de convenciones, en las fiestas de gimnasia, donde hoy a primera hora la cola de jóvenes y adolescentes testeándose con una positividad que supera el 70% en los casos es elevadísima, así que evidentemente tenemos que tener el criterio de responsabilidad de hacer las cosas bien, esta medida va a tener un tiempo, no es que va a ser un mes, nosotros vamos a marcar plazos, 14 días probablemente, ¿me entiende? Y vamos a analizar, no es que va a ser un mes de cierre, de evitar, de restringir las medidas de reunión masiva, yo no voy a tomar una medida, o voy a tratar de tomar una medida desacertada, las medidas que se toman siempre son extremadamente analizadas, por un equipo que me secunda, que hasta ahora lo hemos venido haciendo, creo que medianamente bien, entonces creo que hay que seguir por este mismo rumbo, tomando las medidas correctas, para que de esa manera no tengamos letalidad, no tengamos mortalidad y sigamos pateando esta pandemia hacia adelante de manera ordenada, organizada, sin estrés sanitario, sin ponernos en riesgo las personas, la vida de las personas y demás.